¡Puin, puin! ¡Hola, chingus! Yo soy Ami. Yo soy Taizu. Y bienvenidos un día más al canal de ChocoPay. ¡Chu, chuu! Bueno, último vídeo juntas de momento. Pues sí, somos muy pesadas. Ya van cinco, ¿no? O cuatro. Es el cuarto. Ah, vale. Hemos quedado mucho hoy, o sea... Estaréis contentos. Pero bueno, en nuestro último vídeo, ya para cerrar el día de hoy, por todo lo alto, venimos a ver el comeback de SuperM con Tiger Inside. ¿Vale? ¿Por qué? Horangi. En coreano es solo Tiger. Bueno, pues Tiger Inside. A ver, no hemos subido la reacción de The Hunter. Me parece que se llama The Hunter. Sí. Está grabada, no sé si se subirá en algún momento o no se subirá. Pero bueno, esperemos que esta nos guste más de lo que nos gustó Handel, la verdad. Espero. Pero bueno, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo ya. SuperM, Tiger Inside. Sí. ¡Chau! Empiezo contento. Claro, es que... ¡Uh! Esto sí que lo he visto en GIF. Es muy entweety. ¡Es muy entweety! ¡Oh, me gusta más con ese pelo! ¿Trocanico? No, o sea, el color de nada más. Está muy guapo. No, hostia. Como que no le gusta que Taimi Taimi. Y otro que es muy bonito que... Sí, sí. Y desamizado. ¿Puede haber alguien vestido? ¡Qué guapo es esto! ¡Taymiel! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Beg! ¡Qué bonito el pelo de Bec! Que me encanta el cuartito. ¡Guate, mír! Está guapísimo, ¿eh? ¡Uy, Luka! ¡No me acordaba! ¡Es verdad! 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 El color de la otra. Sí. Más que la de Hanzen. Bueno, espérate. No me gusta esos corros. ¡No me gusta esos corros! ¿Por qué no me lo dejáis con el pelo suelto? Me gusta mucho Taimi. Sí. Aquí, aquí. Mira. ¡Bun, boom! ¡Ah, bonito! Es que es muy... El siglo es muy en sí, tío. Y el rap y todo de... Teo en el día... ¡Ah! Qué bonito que ves la ceja. Me encantan las herencias de los niños. El pelo hay de Caixin. Por favor ¿dónde está Ten? Gracias. Una frase, una frase. ¿Qué páncateó? Angra ha salido mucho Ten. No me podían dar dos veces. Los brazos de Caix son normales? Pero me dio dos, no? No sé. ¿Estás haciendo? Y aceitados también, los han enterado, tío Qué guapo está Lucas Y bien, tío, es maravilloso No me gusta el gorro, quítaselo Y a la mierda de ahí Me encanta el pelo de tu barrio Vine al Freddy, que no para dar de comer Tu rabo no va No lo veáis con sus títulos en España Claro, tu rabo de cola del tío Tío, es de mil Tío, es que me ha faltado, me ha faltado Qué guapo estás, tío Es que son raps, raps en city, tío Vale, que son Tayon y Mal, que son el city al final, ¿no? Pero... ¿El make-up? Sí, me lo he enseñado Ay, ve, tío El crop top Aquí, me gusta este stage, esta parte, estos outfits Mira, tenés el center, porque va diferente, ¿no? No, es... ¿Tenés el center? ¿Por qué? ¿Por qué va de diferente vestido? No, va como mal Lo que es de las vestidas Me han dado un momento de teniente Sí, porque tengo hambre, ¿eh, chicos? O sea, pero ahí, luego, también se ha teñido ahí Qué guapo está Qué monos Esta me ha gustado mucho más que 100 Sí, sí, pero de aquí a 100, ¿sabes? O sea, 100 veces 100 veces más Bueno, pues eso, que este... O sea, el otro en B y la canción dijimos que, bueno, que estaba bien Pero que no iba a ser de nuestras favoritas, ni mucho menos Pero esta sí que me ha gustado más Sí Y eso Sí que es verdad que el pelo de Tayon en el otro Era muy Todoroki, Todoroki es mi personaje Ah, claro Entonces, pues era como que ganaba un plus ya solo por eso Y Ten salió mucho en el otro en B Y en este, pues Claro Es verdad Pero bueno Pero Beck Beck y Temin en este en B, o sea Maravilloso Yo te llevo en de rubio O sea Con el moñito Los brazos de Kai Los brazos de Kai, o sea Encerados O sea, que en serio que quiero ser enceradora de cuerpos, tío No, pero es eso O sea, desde el principio ha sonado muy en City la canción Sí, sí Eso sí O sea Yo pensaba que en plan SuperM iba a ser como algo más diferente Pero se parece, o sea Que no fuera ni muy EXO Ni muy Shiny Ni muy en City Y últimamente Tanto 100 como esta Como que se me parecen mucho a en City Sí Que no tiene nada de malo Porque obviamente pues me gusta en City, ¿no? Pero Pero que no se No tiene el suyo propio, ¿sabes? Sí ¿Sabes? Es como que me falta algo para SuperM Para decir Buah, esto suena como SuperM Y no decir Esto suena como otra cosa Claro Pero bueno Que me ha gustado Sí Y las high notes de Beck Y todo O sea La frase que ha dicho Ten ¿La de la cola? No, no ha dicho Ten, no esa Ah Igual sí No sé Es que ha dicho solo una No sé Estaban los subtítulos en español Y ha habido un momento que dice No bajes el rabo O algo así No se quede tu rabo Y así como Sí Vale 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 Bueno, pero estamos hablando de un tigre Estamos hablando de un tigre mal pensada Pero bueno, bueno, eso Que Handred 3 es mejor que Handred Y que eso Kai, o sea, Kai iba a decir ¿Pekin? Temin Temin, Temin de negro Y luego se tiñe Pero de negro está maravilloso Y Beck es que es el Beck es amor No como cuando la Taizu lo entrevistó Y no me invitó Es que soñó, soñó Que yo entrevistaba a Beck aquí en el canal ¿Sabes? Lo traía vosotros aquí A las 50 personas que me veis Pues que lo traíamos aquí Con mis otras dos amigas Con Jenny y Amanda Y Laura no estaba Sí, sí, no me invitó Hombre, normal Dejábamos de ser amigas O sea, ¿sabéis? O sea, solo por eso Deja de ser mi amiga Solo por eso O sea, que se trae a Beck En cuerpo así En cuerpo presente En cuerpo presente al canal O sea, está con él Y no me invita ¿Sabes? O sea, imagínate que yo soy Beck Y la Taizu está ahí En plan roci roci del hombro Con Beck, ¿sabes? Y no me invita Y no lo veo ¿Sabes? Me entero Después cuando sube el vídeo Y de plan Ah, que has quedado con Beck Y no me avisas Como el que queda con el vecino Quedado con Beck, ¿eh? Y no me hacéis Me hacéis el vacío Pues sí, pues nada Así me enfadí yo Y entonces decía Que me había roto nuestra amistad Claro Pero no Porque Beck no va a venir No está aquí No voy a traeros una entrevista con Beck Ojalá Aunque si necesite perder la amistad con la Laura Ojalá traerá a Beck aquí Hola Beck, llámanos Sí, llámanos Tendrá a la Laura detrás de cámara Ni que sea Sí, al menos No me lo perderé, ¿eh? O sea La avisaré La avisaré Vale, vale Pero bueno, eso Que sí, que nos ha gustado más Sí Esta que la anterior Mejor Y que estamos esperando a ver si SuperM hace un sonido propio Más shopping Más Cosco We're shopping We're shopping We're shopping Y eso Y ya está Y nada Pues esta ha sido nuestra reacción A SuperM Con Tiger Inside Inside Tienen un tíger Y es la hora de comer Y se nos quieren comer Y nosotras pues Pues no Pues le daremos de comer No Lo que quieran Así que nada Dejadnos pues en comentarios Cuál os gusta más Si es este o el anterior Qué os ha parecido Y demás Sí Y nada Si os ha gustado De like Suscribirse Si aún no lo habéis hecho Y activar la campanita Para que os llegue notificaciones Y nada Lo dejamos aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Que cuando será juntas Pues no sé Pero Pero Volveremos Sí Añau Chao pescaos